Y la oposición venezolana volverá este miércoles a las calles. Enrique Capriles convocó a nuevas marchas para rechazar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de prohibir las movilizaciones hacia el Consejo Nacional Electoral. Esta vez la oposición y los ciudadanos se van a desplazar hasta las sedes del Poder Judicial en todo el país. La consigna será exigir respeto en el proceso, este proceso del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Enseguida la información con nuestra periodista NTN24 en Caracas, Daniela Zambrano. Daniela, un buen día. Ruth Karen, muy buenos días. Por supuesto, todo tipo de reacciones luego de la publicación de esta sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que realiza un amparo así con funcionarios del CNE que alegaron que tras las últimas manifestaciones ellos han visto en riesgo sus puestos de trabajo, incluso sus vidas, y que se les estaba cercenando el derecho al libre tránsito con estas constantes protestas. Aunque vale la pena destacar que la mayoría de ellas no ha podido llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral, pues los cuerpos de seguridad lo han impedido incluso en los puntos de partida de estas movilizaciones. La oposición ha decidido no abandonar la calle y ya que está prohibido ahora manifestarse, protestar o marchar en todas las sedes, hacia todas las sedes del Consejo Nacional Electoral y en las adyacencias en sus alrededores, pues el gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, ha convocado ahora a manifestar en todas las sedes del Poder Judicial. Esto será este miércoles y se llevará a cabo en toda Venezuela. Escuchemos. El miércoles 25 vamos a movilizarnos. La semana pasada, esta semana que termina, fue a la sede del Consejo Nacional Electoral. El miércoles vamos a ir a todas las sedes en todo el país del Poder Judicial, de quienes ahora también pretenden obstaculizar el ejercicio de nuestros derechos y vamos nosotros a exigirle también al Poder Judicial que respete esta Constitución, que respete los derechos que están aquí, que son del pueblo, y que las decisiones que quieran ellos tomar tienen que ser para garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales del pueblo. Se lo decimos bien claro a esos jueces. Ustedes no están por encima de esta Constitución y nosotros vamos a luchar por la vigencia de la Constitución. Lo vamos a hacer todos los venezolanos juntos, unidos. Unámonos y seremos invencibles. El día miércoles vamos a las sedes judiciales, pero en la semana también regresaremos a las sedes del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué tenemos que volver a las sedes del Consejo Nacional Electoral? Porque siguen violando el reglamento, porque siguen violando las leyes, porque ellos pretenden negarnos el derecho que tenemos todos los venezolanos de conseguir una solución que está en nuestra Constitución, que es que haya un referéndum revocatorio. El secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, también calificó al Tribunal Supremo de Justicia como un apéndice del Partido Socialista Unido de Venezuela y dijo que esta nueva prohibición solo demuestra el terror que tiene la burocracia y el gobierno a que el pueblo se manifieste. Recordemos que la oposición se moviliza constantemente para presionar al Consejo Nacional Electoral para que se realice el referendo revocatorio este año, pues si no se realiza este año y sale revocado el presidente Nicolás Maduro, sería el vicepresidente el que asuma el poder por lo que queda de mandato. Hoy también como parte de la agenda es que se espera la llegada del político español Álvaro Rivera. Esto sería en horas de la tarde y hay mucha expectativa, puesto que ya el diputado Diosdado Cabello, a través de su programa en la televisora del Estado, advirtió que no permitirían el ingreso al país porque aseguran vienen a reunirse con la oposición y no van a permitir conspiraciones según sus palabras. Se espera que sea recibido por dirigentes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática y en caso de poder ingresar a Venezuela tendría el día de mañana una actividad en la sede del Palacio Federal Legislativo. Es la información que tenemos desde Caracas. Volvemos al estudio. Gracias, Daniela, por su reporte desde Venezuela.